¡No, no, no, no! Encontraron 2.400 ketes de pasta básica de cocaína. Creo que se acaban de encontrar en estos momentos acá en la vivienda. Estaban escondidas en diferentes partes de la vivienda. Y también había gran cantidad de monedas. Al parecer, producto de las ventas de la mercancía ilegal. La policía hace varios días investigaba a esta mujer. Según el resultado de esta investigación, ella se dedicaba a la microcomercialización de droga en la calle Juan Agnoli, en el asentamiento humano Daniel Alcides Carrión, en el cercado de Lima. La policía tuvo que trepar techos, pues al parecer la mujer intentó escapar. ¡No, no, no, no! ¡No hay resistencia! ¡No hay resistencia! Los agentes policiales identificaron a la intervenida, como Dayan Anca Dolores, de 32 años. Ella será investigada en la de Pincry del cercado de Lima. ¡No hay resistencia! ¡No hay resistencia! Gracias.